La Cámara de Representantes sigue trabajando en procesos de transparencia y rendición de cuentas. Funcionarios de la entidad vienen realizando encuentros con organizaciones de la sociedad civil como la MOE y Congreso Visible para intercambiar estrategias que garanticen una comunicación efectiva con la ciudadanía de las actividades que se desarrollan en la corporación. Las organizaciones vinculadas a este proceso consideraron favorable la puesta en marcha de este ejercicio. Ha sido también muy interesante ver que los funcionarios de la Cámara están realmente interesados en aportar y en avanzar en estos procesos de apertura legislativa. Pues los principales aportes es como lo que podemos dar desde la sociedad civil en organizaciones como Congreso Visible es apoyar a la institución. Fue muy útil poder participar en este espacio que se abriera la sociedad civil, el plan de Congreso abierto, sobre todo porque los aportes de sociedad civil, de quienes estamos haciendo monitoreo constantemente, las iniciativas que tienen lugar en Cámara, es importante que se escuche nuestra percepción. Dentro del marco legal que establece el principio de la democracia participativa, la entidad viene adelantando abiertamente el proceso del plan de acción de esta legislatura. Ahora tenemos el lanzamiento que se va a realizar el día 5 de diciembre, eso es lo que tenemos hasta ahora programado, donde van a venir personas de otros países que ya tienen también experiencia en todo lo que tiene que ver con la planeación y el seguimiento puesta en marcha de Congreso abierto en sus países, van a venir a darnos a nosotros también como ese acompañamiento y vamos a hacer el lanzamiento a la ciudadanía diciéndoles ya este es el plan que vamos a llevar a cabo y que lo vamos a cumplir hasta antes de julio del 2020. La Cámara de Representantes seguirá contribuyendo en fortalecer la transparencia y la legalidad en Colombia.